Hola y bienvenidos a una nueva parte de la guía de Mega Man Zero 4 A ver, bien, por fin Y bueno, creo que todavía no me puedo hacer ningún chip, no he visitado nada, pero bueno Y me voy a ir para acá, creo que me tengo que ir para acá Déjame, gracias Tú, tú, signo de exclamación ¡Eh, tú, alto! Signo de exclamación Eres un Repload, este no es un lugar para ti ¡Márchate de aquí! Esperad, hemos de contaros algo Os dije que os fuerais, que fueseis Vale va a destruir este lugar, si os marcháis ahora, aún podré salvaros Mmm, otra guerra Repload Primero las guerras Mavericks, luego las guerras Elf, ahora Vale ¿Cuándo, cuánto debe sufrir este mundo por culpa de vuestras guerras? Mucho Uh, sí, he dicho, bueno Eh, dejadnos solos Este asentamiento fue construido por humanos y nos protegeremos nosotros solos Pero es peligroso luchar contra Raquel vosotros solos Así que queréis que Repload y humanos unamos fuerzas No seas tonta Solo Repload y sus guerras los que nos han metido en esto No confiaremos en ellos Pero, estamos intentando protegeros No gastes saliva Nis ya dijo que no seríamos bienvenidos Pero Les hemos dicho lo que sabíamos Ahora deben decidir ellos No es así Nis O Neye, como leches se diga Así es Joder Yo vuelvo al camión El enemigo hará su próximo movimiento pronto Debemos estar alerta Ole, con una Z de Zero, claro que sí Sí, Bo, yo... Preocupándonos no detenremos a Wayne Solo podemos dar lo mejor de nosotros y esperar Que sea suficiente Bien, entonces protegeremos la naturaleza del Área Zero Espero que la gente del asentamiento llegue a entender que no queremos hacerles daño Seguro que sí Dos signos de integración He detectado señales del ejército de Wayne Ocho unidades Sí, ocho unidades Raja Narok Empieza Sí, empieza Envío los datos a la pantalla Sí, envíalos Elegir misión No, qué coño Avísame cuando estés listo Sí Que me llame, está dando mirito A ver, si puedo hacer algo Estaría chupipandi A ver, qué deseas Planos Hablar Planos Nada, jopeta Vamos a ver Qué me dan con esto Ah, no me dan una mierda A lo mejor necesito primero Tener planos Quizás Así que Nada, no quiero nada viejo verde Es un viejo y está vestido de verde Así que Bueno, si me dejas Gracias Hablar con Operador Estás solo La verdad Ole Bueno, ya empezamos Ligiendo los jefes Esto qué ¿Un hipopótamo? Bueno, tío Esto qué Detener Performación Parar sistemas De ese Guay Este tío Un mierdas Que vamos Qué mierda Ah, vale Tercero, no se puede Es artificial Parar el sol O sea, al sube eso Detener lluvia ácida Tío, pero es eso bueno Detener la lluvia ácida Bueno Detener instalaciones Detener perforación Ah, pues no sé, tío Camión Vale Detener erosión Vale, venga Eso ya es malo Cortar energía Bueno, voy a por esta Que tiene Comenzar misión Cambiar el clima Esto qué coño es No, tío Qué he hecho Qué he hecho Coño Coño No quiero Bien No quiero cambiar El clima, tío No quiero Sí Coño, tío No, eso se ha cambiado Rayo No quiero No quiero No, no quiero No 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 No, mierda No quiero No, tío No No Han llamado el telefonillo Pero me la suda Eh, vamos a ver A ver Cambiar El clima Vale Vale Lo que no entiendo Quita Bueno Y me llaman, eh Un momento Correos Jodiendo vídeos Desde que se creó Bueno, vamos para allá Lo que no entiendo Es por qué Este se cambia No me gusta No me gusta Que queme un rayo Porque a lo mejor Desfortalece Y no me gusta No me gusta Bueno Voy a empezar ya Voy a empezar con esto Voy a empezar Claro, sí Esta área pertenecía A otro grupo de resistencia Ahora está siendo usada Como una base avanzada De wey Efecto un tipo de planta Pero 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 Sí Venga Vamos para allá Hombre Claro que sí Bien Si estén más preparados Claro que siempre Allá va Hablan japonés Claro que siempre Cero Cuidado Bueno Voy a hacer Antes Que sí Tío Que me la suda Venga Sí Muy bien Hombre Oh Si tengo Mierda Que ya que tenía cuatro A ver Voy a hacer primero Un quick save Que luego eres Este Oh Que pro Que pro Que pro Vale Se pegaba aquí Vale guachi Espero que sea fácil Oh Venga Tío Ya empezamos Oh Madre mía Tío Lo que te he hecho ahí Y ahora Y ahora Oh Tío Oh A mí Ala tío Ya empezamos Wow Bien Wow Joder Madre Ya me han matado Hasta Hostia Madre de Dios Tío Que acaba Wow Wow Paso vosotros Menazas Que mierda He hecho Espera A lo mejor Estoy cargándolo Y Madre que mierda He hecho cargándolo Tío Bueno Cuando quiera Sabes Yo un cantadito De la vida Bueno tío Bueno tío Bueno tío La abeja Ala O jodéis Bueno Di que si campeón Di que si hombre Bueno Voy a conseguir esto Pruebiamente Ole Que crack Que crack Wow Wow Madre mía Lo que te he hecho Chaval Bueno Vamos para allá Movimiento top pro Movimiento top pro Bueno Voy a intentar No Espera Voy a intentar Romper esto Primero Porque creo que es importante ¿No? Luego me iré para ahí Oh Oh Movimiento top pro Movimiento top pro Que jodas Macho Bueno Voy a intentar Y bueno Claro que si Ir por arriba A ver que hay Si hay algo interesante Pues voy para allá Bueno Esta vez como lo rompo ¿Sabes? Estaría bastante chupi Bueno pues lo romperé así ¿Sabes? No tengo otra Pero voy a cambiar el arma Que a lo mejor rompiéndolo Se rompe antes Jejeje Que caro Se rompe antes Una mierda Bueno pues parece que si Pero bueno Voy a Que manco soy Joder Que no es la puta Bueno Paso tío Ala No creo que haya Hace No No hará falta ir por ahí Supuestamente Abonebi Abonebe Me tirunpeo Suenando Y huele en re Pues Muérete plantita Oh Esto me encanta Mira ya se No se como A ver la verdad No No se No tengo ni Amigo Claro Claro Coño tío Muérete Joder Que pelma Hostia Vale Que cabrón Que cabrón Que cabrón Tío No te puedo Muérete ya Tío Hombre Bueno Mira voy a matar a este Gracias que me dijo que te daban vida Algunos que se regeneraban Wow Mira Mucha gracia En serio Mucha gracia Oh no Que me puedo ir por aquí Me ha alegado el día Tío Paso de ti colega Oh Que aquí hay otro Madre de Dios Madre de Dios Madre Madre of what Por Dios Oh Claro que si Hostia Empiezo desde aquí Por haber cargado Ya esta Si simple Por haber cargado Bueno tío El topo de la mierda Que si tío Joder Bueno Bueno tío Con los topos de mierda Bueno tío Bueno si te mueres Bueno tío Bueno Cubón tío Que jugón malo Por Dios Venga Que surzan Bueno tío Bueno Bueno tío Venga Claro que si Claro que si hombre De toda la vida Joder Que mierda es esta Tío Que mierda es esta Venga 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 Oh Madre Muchas gracias Oh Que te den ya Mamón Bueno voy a por ese luego Madre mía Lo que te he hecho Ahí colega Bueno Vamos para acá Ya llevo 10 minutos Y no he avanzado Una mierda O sea Por lo menos Voy A guardar aquí O sea Voy a hacer un F Un Control F1 Espera ¿He guardado? ¿No he guardado? Ahora he guardado Bueno Vamos a ver Turuturuturuturuturuturum Que te den Bueno aquí llegamos al punto crítico Que no me gusta en nada Bueno este no era Bueno tío En serio Le voy dando y nada Vale Guay Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá No Comprendo esta mierda O sea No Que mierda tío Si es que no Es que vaya mierda De Joder Anda No Vale Quita coño Me tengo que cambiar a esto No sabéis La Desesperación Que tengo No lo sabéis Es máxima La puta Desesperación Que tengo Con los vistos De la mierda Tío Vistos De la mierda Joder Me van a joder Me van a joder Hasta en la cama Estos tíos ya Vale Voy a tener pesadillas Sexuales con ellos Bueno y la abeja Tío La abeja La abeja Todo lo que Venga tío Si dame Venga tío Te estoy dando Anda Jódete Mamón Tío Madre Bueno aquí voy a hacer un quick save No No lo he hecho Ahora lo tengo hecho Vale Voy a cambiar A esto Joder No Es que cuando quiera O sea Cuando quiera agarrarme Mira Mira es que no puedo tío Que me tengo que agarrar Así No No puedo tío O sea no puedo Es una cosa que es que no puedo No puedo con mi alma Y Oh que me lo paso Me cago en el... No tío No No me... No 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 Si 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 ¿Cómo es posible? No Si ¡Qué mierda vida, tío! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Bueno, este creo que es un jefe pequeñito ¡Mar puta madre, tío! ¡No, no, no, tío! ¡No, no, no! ¡Oh, no, que viene para acá! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Puta, puta! ¡Orgua mala, orgua mala! ¡Me te jodan! ¡Ah, no, 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 no! ¡No! ¡Ay! ¿A ver dónde empiezo? ¡Buah, tío! Si empiezo desde aquí con toda la vida... A ver... ¡Ole! Si empiezo desde aquí con toda la vida me da igual. ¡No, tío! ¿Pero por qué? ¡No! ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¿Guanda? ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Me ha pillado desprevenido la oruga de mierda! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Madre mía, tío! Bueno, tío, venga, claro que sí, candeón. ¡Cabronaza! ¡Mierda! ¡Vamos para allá! Yo hasta que no me pase este jefe no paro. ¡No! ¡No! ¡Mierda monaza! ¡No! ¡Estái teniendo britos gaylor, eh! Yo que... ¡Para eso le doy un like, eh! ¡No! ¡No! ¡Mamón! 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 ¡No! ¡No! ¿Cuántas vidas tiene esto? Me tiré un peón Te voy de lo re ¿Por qué me haces esto? Tiri, 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 tiri Jódete Yo creo que es esto ¡No, puuuh! ¡Ah! ¡Minas! ¡Minas! ¡Minas de mierda! ¡No! ¡No! ¡Que me man! ¡No! ¡Qué guay! ¡Madre, me está costando un jefe de mierda! ¡Joder! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡We can! ¡We can! ¡We can everything! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No reputa madre! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, tiri! Y me hago daño con su culo, tío Con su culo barra por cabeza Bueno, tío No será que no ha podido ocurrir otra cosa original Que caga llamas, ¿no? Claro Como son megaman Pues ya está ¡Oh! ¡Oh! Vale, me cambio Cuando empiece a lanzar llamas Pues... Llamas, digo ¡Oh! ¡Minas! Bueno, ahora me cambio ¡Vamos! ¡Buah, tío! Me cago en su reputa ¡Payasa! ¡Payasa! ¡Venga! ¡Tío! ¿Por qué? ¿Por qué? No, tío Paso Vamos del principio, tío ¡Joder, tío! ¡Qué mamón esto, eh! ¡Joder! Y me hago daño con el culo, tío De lógica Que podemos estar todo el rato, pero bueno Se supone que si le doy ya tres golpes Vale O sea, no sé si va cambiando de velocidad esto, pero... Bueno Vamos para allá, vamos para allá ¡No! Joder, tío Me cago en... Le ponen demasiado daño, ¿sabes? Vale Si sonre el golpe Y se cambia O sea Bueno, saberlo Un, dos, tres No, vale Me tengo que dar otro Y... ¡Pah! Mierda Fuck you Fuck you, bitch Venga Vamos para acá Bueno Ya va cagando mina ¡Claro que sí! Cabra desayunata de mierda ¡Bueno! ¡Claro que sí, hombre! Un gusano que caga mina Claro De toda la vida caga mina Joder, tío La última vez que lo intento Me cago en sus jefes, ¿sabes? ¡Morre mía! ¡Que te jodan, tío! Madre, es que ni le ponen vida Mierda esto Mira que los vídeos parecían fáciles No Fuck you Menos mal Mierda, tío Que te jodan Verga Toma Mierda No había que hacer una mierda Me lo he cargado sin hacer una mierda Pero ¿qué mierda es esto? ¿Pero esto qué es? O sea, te colocan una esquina ¿Pero qué mierda? ¿Qué qué? No, tío Así no se juega No No Pero no, tío Que no Así no se hacen las cosas He intentado con una estrategia Y no me sale No Joder Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Espero ¿Qué coño? Que así no se... No hay Venga La equi favorito Venga Adiós Venga 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 Gracias.